¿Qué tan rápido puedes conseguir diamante en Minecraft? En una semilla con estructuras hacer esto en menos de 5 segundos es bastante sencillo. Únicamente hace falta espondear junto a un barco hundido, un cofre enterrado o un bioma de mesa. Y el diamante tiene un chance muy alto de aparecer en alguno de estos cofres. Pero en la categoría sin estructuras conseguir diamante es mucho más difícil. Y el speedrunner UFU logró conseguir este récord hace más de 2 años con 15 segundos y 9 milésimas de segundo. Primero UFU reinicia varias semillas hasta que finalmente se encuentra con esta semilla. Que tiene esta cueva conectada con una ravine por lo que puede ir directamente de la capa 50 a la capa 11. La mejor capa para encontrar diamantes. Cae sobre el agua y milagrosamente encuentra 3 diamantes expuestos. Pero al no tener pico tiene la suficiente suerte de que le cae un creeper justo encima. Y al explotar rompe la mena de diamante haciendo que UFU consiga el logro de diamantes en solamente 15 segundos. Y si se preguntan que es lo más rápido que un ser humano ha podido conseguir diamantes en una semilla fija. El récord mundial es 0.5 segundos y se ve algo así. ¿Y tú?